Que secuestraron a un menor allá por el metro escuadrón, que le inyectaron sosa caústica. El hecho de que a un hijo o a un menor que esté a tu cargo no lo alimentes ya es un maltrato, ya es una negligencia. O sea, se me cayó cuando era bebé. Dice, es que me peleé con una vecina. Dice, y entonces jaló la carriola y cayó cuando tenía meses y se le hizo una fractura aquí en el cráneo. Que ella tenía aberración al sexo masculino y su hijo, porque el trato con la niña, porque ella era adolescente, era diferente. Es que la muerte no es justificable, menos de un menor de edad. Hola amigas y amigos, me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente. Gracias por compartir tu tiempo que es tan valioso con tu servidor. Gracias por estar de nueva cuenta en Relatos Forenses a cargo de tu servidor, Jorge Luis Olivares. Hoy corresponde entrevistar a una persona muy, muy, muy importante en la sociedad. Es un gran engranaje para el sistema de justicia penal. Sin ellos no podríamos hacer muchas cosas en la impartición de justicia. Para ti que estás interesado en lo que es el trabajo social, te conviene mucho quedarte a la plática del día de hoy, porque hoy tenemos a un gran perito en trabajo social, que nos va a decir precisamente qué es el trabajo social. Para esto corresponde, hoy tenemos esta gran invitada, que es la maestra Rosalba Arcos Pablo, que ella es una eminencia en este sistema muy importante. Gracias por estar aquí a nombre de Pepe y Chema y su equipo. Le agradezco mucho su tiempo. Bienvenida a su casa. ¿Qué es un trabajador social, maestra? Ok. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Pepe, Chema y, bueno, a todo el equipo. Usted, doctor, muchas gracias por la confianza. Y, bueno, ¿qué es un trabajador social? ¿Es un científico en las ciencias sociales? Sí, es un científico porque su formación es dentro de las ciencias sociales. ¿Qué hace, en este caso, en el ámbito jurídico? ¿Estudia todo el contexto o aquel medio donde se desarrolla el individuo? Que puede ser la familia, puede ser algunos otros contextos con los que tiene interacción y comunicación, que sale fuera del contexto familiar, que puede ser el contexto laboral, el contexto escolar, ¿sí? Y dentro del ámbito jurídico es para determinar ciertas cuestiones judiciales que dentro de un proceso judicial hay que resolver. Sabemos que los jueces no son, como tal, expertos en varias disciplinas porque por eso piden la medicina, piden criminalística, piden otras disciplinas que, bueno, que van a apoyar ese conocimiento del juez. Y en este caso piden al perito en trabajo social. Entonces, sí tenemos mucha aportación a cada caso dentro de los procesos judiciales, tanto en el área penal, familiar, laboral, donde se esté llevando una controversia que tenga que resolverse y que obviamente, pues, el juez tenga que acercarse de opiniones técnicas idóneas, que, bueno, en este caso somos los peritos. Bien, sí que ahorita que comenta la cuestión penal, porque es la parte como más dura del derecho, ¿no? Por ejemplo, el abogado civil, pues, ve divorcios, ve situaciones de herencias. El fiscal, bueno, se va a la cuestión de impuestos, pero el abogado penalista tiene que tener un perfil muy específico. En el caso de usted que maneja el área penal, ¿ha tenido algunos casos donde la marquen de que se quede usted con algún sabor extraño en la boca por la pericial que usted ha tenido? Yo creo que al final del día todos los peritos somos humanos y de alguna manera nos llega a afectar y no deja de sorprendernos, por ejemplo, el que maltraten a un niño o al que muera en manos, por ejemplo, de los mismos padres o que a lo mejor el mismo papá tenga que violentar a su hija porque, bueno, no sé, quiera lograr ciertas situaciones sexuales. Entonces, sí nos, o sea, sí nos marcan, sí, sí nos, nos dejan un mal sabor de boca porque, bueno, no, esto no es agradable. Son casos, este, muy específicos y muy, a veces muy dolorosos. Y qué bueno que, pues, somos humanos, o sea, no dejamos de sorprendernos. ¿De estos usted tiene algún caso que le llegue ahorita? Este, recuerdo yo que me solicitaron para realizar una pericial en un homicidio, en grado de, un homicidio calificado de un menor de edad, ¿sí? Entonces, este menor de edad era un niño de tres años y que, bueno, él vivía con su mamá y la señora, que, bueno, no voy a dar nombres para, este, reservar los datos de, de, de las personas, pero, bueno, es un hecho real. Esta señora vivía con, con una persona que no era el papá del niño de tres años. Entonces, este, me solicitan participar en esa investigación para conocer el contexto de la mamá, ¿sí? Porque, digamos, en dónde vivía, cómo vivía, de dónde era originaria. Y toda esa historia, este, digamos, de ella, individual y familiar, que me estaban solicitando. Que yo, al final del día, este, se me hacía como un poco, este, fuera de sí, porque, bueno, ya, digamos que el hecho ya estaba consumado, ¿no? O sea, ahí no, no podíamos prevenir un, un, este, lo que fue, que le privaran de la vida a este niño de tres años. Pero, ¿qué sucede? Nosotros sabemos que, bueno, nuestra infancia, la infancia de todo ser humano, siempre nos va a perjudicar en nuestra vida futura, en nuestra vida de pareja, en nuestra vida familiar, laboral. Siempre tiene algo que ver. Cuando yo empiezo a estudiar este contexto de donde sale la mamá de este menor, este, bueno, pues, resulta que ella vivía en, en el centro de la ciudad, en el barrio de Tepito, que eran, al final, unas vecindades. Ella, de niña, vivía ahí, porque no había, no había para acudir a vivir a otra, otra residencia, ¿no? Entonces, ella decía que tenía un vecino que, este, que era como líder de un, de, de la mafia, de, en este caso de la droga. Entonces, sus papás estaban como, como alineados a que no se le podía reclamar nada al vecino, no se le podía decir nada. Entonces, entre las convivencias que se daban, porque, bueno, no podían evitarlas, ella sufre una violación por parte de esta persona. Entonces, esta, pues, esta adolescente, porque fue en la etapa de la adolescencia, este, pues, resulta que tiene una hija. Entonces, esa hija va creciendo, ella adolescente, y va creciendo la hija, y entonces, pues, digamos que casi crecen juntas por la edad, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los papás? Retiran a la menor, la llevan a vivir a la zona de Azcapotzalco, y entonces, ella, ya en, en este, en esa vida ya de adulta, entonces, decide formar una pareja. Entonces, con esa pareja, este, tiene un, un niño, y este niño, bueno, logra estar con ellos hasta los dos años, dos años y medio, y la pareja se separa. ¿Qué sucede? Que todo eso lo trae así como que arrastrando, arrastrando, arrastrando. Entonces, ella, pues, ella sabía que era mamá, y que tenía una hija, y que era responsable, y que sus papás le ayudaban. Cuando busca otra pareja, ellos se van a vivir solos con el niño, y dejan a la hija con los papás. Entonces, se llevan solo al niño, de tres años. Y entonces, llegan a un departamento, lo rentan, y bueno, este, ahí empieza, bueno, todo esto, porque dice, en este caso, el día de los hechos, que viene relatado en la, en el expediente, porque es un asunto del sistema mixto, ¿sí? Entonces, yo lo leo, veo las periciales, este, en medicina, y tres hicieron, este, esas, esas observaciones técnicas, donde dice que el niño muere de un golpe contuso en, en su cabecita, y tiene una, digamos, un, 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 se rompe su cráneo en forma de diadema. Entonces, de acuerdo a lo que ellos decían, era que era un golpe así, terrible. El niño medía menos de un metro. ¿Por qué? Porque uno de los médicos dice, el niño sufría ya del, del síndrome de Kempe, que es ya el maltrato, este, físico, ¿sí? Como tal. Se había privado de la vida a través de un golpe, pero así contuso en la cabeza, así, sin, sin miramientos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo entrevisto a, a la mamá, porque así se me solicitó, que yo no sé para qué, porque ya estaba consumado, la situación estaba consumada, no había nada que prevenir ahí. Pero bueno, yo, yo voy a, a, al centro penitenciario, donde ella está privada de su libertad. Y entonces, era en esa época donde, este, teníamos lo de la crisis sanitaria, que teníamos que usar. Ok, sí, la pandemia. ¿No? Entonces, pues, el protocolo de, 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 de esa, de esa situación, y eso no me dejaba entrevistar bien a esta, a esta señora, que era una chica que no rebasaba los 27 años de edad, era muy joven. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué hace ahí el trabajador social? Aplica un protocolo justo de, para ver si había maltrato, o en el estilo educativo que ella llevaba como mamá, había un maltrato hacia el menor. Sí, entonces, la hipótesis de, de, de la defensa, y del, y de, en este caso del MP, era que quien había dado el golpe contuso era el padrastro, y ella lo estaba encubriendo. Entonces, a mí se me pide estudiar el contexto de ella y cosas así, pero, pues, no se logra nada. ¿Por qué? Porque, este, ella, primero cambia versiones, ¿sí? Este, justifica todo, todo, la forma en que educaba a su hijo, lo justifica. Decía, por ejemplo, este, es que a mí no me gustaba que a mi hijo de tres años le hablaran como un ñoño. Y yo, ¿qué es hablar como un ñoño a un, a un niño de tres años? Ah, bueno, que le dijeran, ay, bebito hermoso, precioso. Todos los seres humanos nos, nos criamos y nos, nos, este, nos hacemos a través del cariño, del contacto, ¿sí? A través de, de los buenos tratos, ¿sí? Incluso hay autores que dicen que el buen, el buen trato es, es la clave de, de toda persona para que tenga éxito, ¿no? Entonces, imagínese que a un niño de tres años no se le pudiera hablar con palabras de cariño, ¿sí? Y, entonces, y cosas así. Entonces, ella era muy radical con él. Y este menor, pues, obviamente, decían los médicos, las necropsias que hicieron los médicos, que él ya tenía, este, fracturado su cráneo de caídas anteriores. Entonces, yo le pregunto a ella, bueno, aquí dice que, que el niño falleció por esto, o sea, ¿qué pasó? Entonces, ella empieza a narrar que ella estaba en el sanitario, cerrada la puerta, y hay un pasillo. En ese pasillo, el niño jugaba con un patín, un patín del diablo. Y el padrastro estaba en la recámara. Entonces, que ella, cuando escucha un golpe, sale del sanitario y ve que su hijo está sangrando. Pero ella, ¿qué dice? La versión de ella es que, dice, es que se cayó del patín. Él se cayó y se pegó en la pared. Entonces, hay las versiones de que, ¿cómo, este, te caes? O sea, si te caes a tu altura, considero yo que no es un golpe tan grave, porque, de acuerdo a las necropsias que hicieron los médicos, que fueron tres, decían que era un golpe así, contundente, que hacía, con fuerza, con cierta fuerza y cierta distancia hacia la cabeza del menor. Entonces, también decían que tenía desnutrición. O sea, desde ahí, nosotros ya podemos identificar que ni siquiera el hecho de que a un hijo o a un menor que esté a tu cargo, no lo alimentes, ya es un maltrato, ya es una negligencia. O sea, la responsabilidad que tiene uno como adulto estando a cargo de un menor, y sobre todo, si somos papás, ¿no? O si somos la mamá a cargo. Entonces, pues, ella decía eso. Esa era su versión y no pasaba de ahí, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, ya en la entrevista, que yo ya estoy con ella, ella dice, este, bueno, dice, pero a mí me duele mi hijo, me duele que se haya muerto. Y yo, pero ¿de qué forma te duele? Y ella tenía el cubrebocas, y entonces solo sus ojos, como cuando uno habla o se ríe, pues, como que se alargan, ¿no? Tus ojos. Entonces, pues, le tuve que decir, mira, vamos a hacer esto. Te vas a quitar el cubrebocas porque yo te tengo que identificar. Eso fue como una estrategia para ver las gesticulaciones y los movimientos corporales. Porque, bueno, nosotros al entrevistar a una persona, nosotros ya sabemos, desde que se sienta, se para, ya se expresa el vocabulario. Todo eso estamos identificando y lo estamos registrando. ¿Por qué? Porque estamos, así estamos conociendo a una persona. Entonces, ¿qué sucede con ella? Le digo, ¿sabes qué? Mira, te voy a decir algo. Te voy a pedir que te quites el cubrebocas porque te tengo que identificar físicamente. Cuando yo vaya al estrado y yo les diga, y yo le diga al juez que si te entrevisté, me va a decir, es la persona que se encuentra aquí, la identifica, pero si yo no vi tu rostro, yo no voy a poder identificarte. Entonces, vamos, yo tengo mi cubrebocas, no te preocupes, estoy sana. Tú quítate el tuyo, necesito ver tu rostro y grabármelo, porque en audiencias yo te tengo que identificar. Y entonces dice esta chica, sí, sí me lo quito, se lo quita. Y entonces, cuando ella dice, es que me duele que mi hijo haya perdido la vida. Y yo, pues sí, pero qué tanto le duele, ¿no? O sea, qué tanto le duele si tú, este, si no estaba contigo. Y además tenía caídas anteriores. Y él tenía desnutrición. Y decía, no, pero es que este, se me cayó cuando era bebé. Dice, es que me peleé con una vecina. Dice, y entonces jaló la carriola y cayó, cuando era, tenía meses. Y se le hizo una fractura aquí, en el cráneo. Todo eso salió cuando le hacen la, le practican la necropsia al bebé, en este caso al menos de tres años. Y entonces, pues, ¿a qué vamos con esto? Ya estando en la entrevista, ella, en lugar de llorar, o sea, cualquiera que nosotros lloremos, este, pues, nuestro rostro se, pues, como que se cambia de forma, ¿sí? Salen las lágrimas. Y entonces, hay una congruencia entre lo que estamos diciendo y lo que estamos gesticulando. ¿Y qué sucedió aquí? No sucedió nada. Ella parecía que reía. Y entonces, yo por más que me le acercaba, dije, pues, es que no tiene lágrimas. O sea, ella, en esta parte, no tenía ni una lágrima. O sea, ella solo gesticulaba. Dije, está mintiendo. O sea, está mintiendo. En realidad, no le duele. No le duele su hijo. ¿Y a qué voy con esto? Yo les platiqué que, bueno, que ella había sido violentada por cuando era niña, obviamente, por una persona del sexo masculino. Entonces, ¿qué podemos dilucidar aquí? Que ella tenía aberración al sexo masculino. ¿Y su hijo? Porque el trato con la niña, porque ella era adolescente, era diferente. Ella decía, no es que yo quiero mucho a mi hija y yo la llevo aquí, yo la llevo allá y hago esto con ella. Como que había más identidad con la hija. Pero con el menor, no. Con el menor no quería que le hablaran bonito, no quería que le dieran juguetitos así, porque para ella, según ella decía que no era un tarado. Así, tal cual su vocabulario. Es que mi hijo no es un tarado. Bueno, es que no es así. O sea, la educación en los menores de tres años debe ser ese contacto suave, palabras bonitas, que permitan la confianza hacia los menores, la confianza, ¿no? Pero bueno, ella no lo veía así. Entonces, ya cuando, cuando, este, pues ella ya en entrevistas veía realmente un estilo de creencia grotesco hacia él. Entonces, le decía, bueno, y tú, si tu hijo llega a realizar algo que no le hayas dicho o hacer las cosas como tú se las hayas dicho, ¿cuál es la forma en la que tú le dices cómo se hace? Ah, no, yo lo castigo. Que se voltee contra la pared atrás del refrigerador y ahí es que se quede. ¿Y cuánto tiempo? No, pues ahí, pues tiempo, ahí el que sea necesario. Y que bueno, y todo eso es lo que el trabajo social hace dentro de estos casos, que bueno, que aportamos esa información y que al final del día la defensa, porque fue la defensa la que solicitó la pericial, dijo, bueno, y este, y esto no puede justificar, o sea, no puede justificar lo que hizo el que no, el que esté encubriendo al, al, a la pareja. Y es que la muerte no es justificable, menos de un menor de edad. O sea, ¿cómo podríamos justificar por una situación social a menos que hay una situación, sí, psiquiátrica, algo, una situación mental, que la persona no conozca las consecuencias de sus actos? Pero si está en pleno, pleno, este, sentido, sus sentidos están bien, está bien, está sana, comprende y entiende, o sea, no podría ser justificable. Entonces, era una pelea también entre el perito de criminalística, porque también hubo perito en criminalística y perito en medicina, y dice, ¿por qué piden esto? si ahí está consumado el delito, dice, y además, no había testigos, no había nada más que mamá y la pareja de la mamá. Esa fue una de las experiencias así, muy sentidas, porque en los expedientes, pues, se ven, se ven las imágenes de los menores, y había imágenes en vida, incluso en vida de este menor, y que bueno, al final del día somos humanos y decimos, ay, ese menor hubiera vivido, ¿no? O sea, se hubiera prevenido todo eso, pero bueno, aquí nos damos cuenta que a veces lo que vivimos y lo tenemos arrastrando se va reflejando en nuestras vidas futuras. Sí, fíjese que esto que usted nos comenta es muy enriquecedor porque podemos obtener varios elementos muy importantes, por ejemplo, el hecho de que ustedes como trabajadores sociales vean a los niños desde la omisión porque esto es importantísimo, lo comentamos en otros programas, la cuestión de que a veces la gente piensa de que el hecho de tener un hijo y no darle los derechos y la atención es como si no pasara nada y esto no es cierto, el Estado finalmente puede castigar una omisión, el hecho de tener, por ejemplo, y esto se ve mucho en medicina en primer contacto, que también lo ve el trabajo social de los hospitales, si el niño tiene caries, si los dientes están podridos, la talla si está baja, tiene poco peso, por ejemplo, pues es una omisión de cuidado, de no darle alimentación, no darle aseo, esto que me llama mucho la atención maestra es porque fíjese que casualmente coincide el hecho de que cuando a mí me toca lamentablemente intervenir en necropsies de niños, la mayoría tienen traumatismo craneencefálico, y le platico rápido, así como a usted le toca de este niño que muy seguramente lo azotan contra la pared, a mí igual me toca cuando el padrastro se enoja y lo azota contra la pared exactamente igual y argumenta que se cayó de la cama, todavía según él se levanta, anda jugando y todo, vomita y después pierde el sentido que esto es ilógico porque tiene una fractura tremenda en el cráneo, entonces esto es lo importante que le comento porque el trabajador social hace una gran labor, si no es por ustedes muy seguramente muchas puertas estarían abiertas en cuestión de cadencia humana por ejemplo, genera al trabajador social el hecho de estar vinculado en estas situaciones algún problema de salud? a lo mejor como un poco de ansiedad porque bueno el estrés el que te pidan por ejemplo que tengas que determinar en menos de 3 días en 48 horas en 72 o a veces en 5 días o que tengas que pedir prórroga pues te genera cierta ansiedad ¿por qué? porque tu opinión debe ser así como ética debe ser objetiva y debes evitar como dar esa opinión personal entonces sí, sí genera así como cierta ansiedad y cierto estrés claro que sí o sea son vidas que se pierden y sobre todo pues de este menor por ejemplo le puedo comentar una situación a lo mejor ustedes supieron del asunto que secuestraron a un menor allá por el metro escuadrón que le le inyectaron sosa cáustica entonces eso fue hace muchos años y bueno como tal no intervine en la investigación pero tuve contacto con la psicóloga que hizo digamos la intervención con el menor porque por ahí había un menor de edad y dos adultos que habían sido los digamos los autores intelectuales de esto o sea intentaban fingir un secuestro y pedir un rescate entonces como no salieron las cosas como ellos querían entonces inyectan al niño para deshacerse de él sosa cáustica entonces ¿qué sucede? no intervine como tal en ese asunto pero en ese momento me solicitan para este entrevistar a uno de los procesados porque tenía quejas ante derechos humanos porque lo estaban maltratando entonces él sí se quejaba del maltrato y bueno y de las consecuencias de lo que lo estaban acusando o sea como que o sea no nada no o sea él sí sí pero bueno ellos cuando ingresan a los centros penitenciarios a veces ya los los que se encuentran ahí pues también tienen o sea también repercute ese hecho ilícito dentro de la sociedad el que haya violado una menor el que haya violado una hija que le haya privado de libertad a un menor eso repercute cuando ellos están adentro y entonces pues los empiezan a molestar los empiezan a amenazar y este señor tenía eso entonces le comento me pide el defensor dice sabes que necesito que entrevistes porque él tiene ya queja ante derechos humanos de que lo están molestando y entonces pues ahí la verdad yo dije y cómo o sea cómo es posible que él sí se moleste y lo que hicieron porque bueno todo todo apuntaba que si eran culpables digo finalmente yo no soy quien para determinar que si lo fueron pero bueno le comento que yo en ese tiempo estaba embarazada entonces imagínese el impacto el defensor me dice oiga puede ver el expediente dice aquí está y entonces vi la foto del niño yo creo que tendría alrededor de 6 o 7 años más o menos y entonces me dice pero estás embarazada no lo veas te puede afectar y entonces sí 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 es esa digamos esa esa situación que te ponen así entre espada y pared de que es mi profesión y tengo una situación distinta a esta que parece una película de terror ¿no? entonces pero bueno ahí ahí ¿qué tendríamos que hacer? ahí tenemos que tomar fuerzas ser éticos ser objetivos y sabe que sí pero pues a menos que usted no quiera que intervenga pues no intervengo pero pues ya vi el expediente ya vi las fotografías ya vi lo que pasó ya entonces yo voy a hacer lo que tengo que hacer digo finalmente este era mi trabajo entonces si nos afecta si nos afecta a lo mejor pues no para siempre pero no dejamos de sorprendernos sí ahorita lo que me platicó yo no había escuchado ese caso pero me quedé con ganas de preguntarle que ahorita me va a preguntar algunas cosas muy interesantes pero fíjese que le aclaro esto porque la mayoría de la gente piensa que trabajar en este sistema como que no nos pasa nada en el sentido de que no tenemos emociones y esto es es una mentira ¿por qué? porque los que trabajamos del lado bueno que hacemos que ayudamos a la justicia pues si nos duele porque lastiman a seres de una otra forma inocentes que en este caso son los niños que de acuerdo a la clasificación de manzanera de la victimología que él hace una clasificación también este pues justamente son víctimas realmente inocentes que no tienen nada de culpa y la forma de cómo los eliminan o con bastante sufrimiento pues es indignante y a mí me sucede mucho en cuestión de feministas y niñas que de repente cuando como médico en otro trabajo que tengo también me toca de una otra forma atender a estos tipos o hacerles alguna dictaminación pues es imposible no separar estos sentimientos que uno tiene porque precisamente está esta parte humana yo creo que las personas que dicen es que hay que aprender a separar pues los invitaría que trabajaran de este lado porque es una situación que si uno se apasiona a hacer estos casos para que salgan al 100% bien y no haya ninguna duda pues es muy difícil no poder tener un cierto emoción negativa hacia los que fueron los cautores de estos delitos por eso es muy importante aclararlo porque luego la gente dice es que tú tienes que ser imparcial sí, sí lo soy pero no me genera un gusto atenderlo porque yo sé que este lastimó a tres o cuatro niños y los violó y los mató entonces es una sensación de angustia combinada con cierto resentimiento ¿no? a mí me llama mucho la atención porque usted supo si era familia o realmente hubo un secuestro de un niño extraño no, al parecer eran los padrinos de bautizo o sea porque pude leer el expediente y eran los padrinos de bautizo de este menor y bueno como sabían que iban a recibir los papás una tanda así se dice bueno así eran las sesiones este pues por eso lo se lo llevan con engaños un menor de edad que estaba jugando con el niño se lo llevaba con engaños y bueno ya sucede todo esto pero bueno lastimosamente este la afectación de un menor o sea privarlo de la vida por unos cuantos pesos la verdad es que es es demasiado ¿no? y luego la forma ¿no? con Sosa la forma y cosas así y bueno yo le comento ese caso porque bueno ya tenía mucho tiempo y bueno no estamos diciendo nombres no estamos digo finalmente asegurando que fueron esas personas pero bueno en ese tiempo pues había que hacer algo por este señor ¿no? que que temía por su vida entonces sí claro es lo que nos platicaba el otro día un amigo que también ya nos tuvo nos dio el honor de que viniera de que hay algunos presos que sí practican la justicia por lo menos este trata uno de de medir esta situación aquí fíjense que me me gustó mucho su su caso que nos platica porque a las amigas y amigos que nos están viendo que les interese sobre situación de prevención eso es importante en el secuestro cuando generalmente son secuestro de menores hablamos de gente que conoce a la familia pueden ser los primos pueden ser los hermanos los tíos y generalmente la mayoría de los autores que se dedica a la investigación del secuestro menciona que son personas conocidas las que van a plagiar al menor ¿por qué? porque es más fácil extraer al menor o sustraerlo que de alguien que ya lo conoce que le tiene confianza el problema es cuando el menor identifica justamente al agresor y es cuando lo privan de la vida porque finalmente es un negocio el secuestro en el caso de los adultos bueno ya es una estrategia más de crimen organizado de checa la hora ve qué movimiento hace en el vehículo va siguiendo un vehículo se detiene un vehículo a cierta distancia para seguir otro vehículo muy diferente para que el mismo conductor pues no se vaya dando cuenta que viene el mismo vehículo siguiéndolo ¿no? por ejemplo ya cuando son muy organizados en cuestión de justamente de los niños porque este programa está hecho finalmente para ayudar a la gente a tener más conocimiento y también a la forma de prevención le platico un preámbulo y ahorita si nos ilustra con algunos casos a mí me ha tocado que cuando los papás se pelean y pierde la patria potestad alguno de ellos ya sea el papá o la mamá que generalmente la mamá es la que lo gana por el hecho de ser mamá pero a mí me ha tocado casos que a veces las mamás lo pierden y se psicotizan y terminan matando a los hijos porque tienen la idea de que si no son para mí entonces tampoco este se los va a quedar algún y esto es terrible ver llegar los cuerpos inertes de los niños envenenados o estrangulados o por ejemplo puñalados por la propia mamá porque perdió la patria potestad este es terrible nos deja una gran marca ¿a usted le ha tocado intervenir en algún caso así? este me tocó intervenir porque bueno ese fenómeno que usted me está diciendo es el fenómeno de alienación parental que bueno desafortunadamente aquí en México ese concepto como tal se ha derogado y se ha puesto otro otro nombre no otro otro fenómeno que es la violencia vicaria que son muy diferentes en la alienación parental justo que es cuando alguno de los progenitores manipula o cambia información a los menores para que tenga el rechazo hacia un progenitor o hacia el otro que puede ser hombre o mujer porque no estamos exentos de que nos pase esa situación de conflicto con las parejas ¿no? cambiamos el chip cambiamos la información y manipulamos a los menores para que rechace al progenitor o progenitora y a su familia y a los que se lleven con esta persona los conocidos de esta persona o sea es un cambio en la mente y en los sentimientos terrible de los menores y que bueno desgraciadamente a nadie a nadie que tengamos hijos nos han enseñado a ser papás nadie te ha dicho que a tu hijo lo tienes que que tratar con este con cariño buen trato este nadie o sea tú retomas o vas retomando como a ti te educaron como tú viviste tu infancia dentro de tu familia o a lo mejor hasta una infancia institucionalizada en un albergue o sea y todo eso todo eso lo vamos retomando y lo vamos nosotros vamos moldeando nuestra familia nuestras relaciones nuestra comunicación con los demás entonces es bien interesante ese fenómeno porque bueno hay por ahí un video si ustedes se meten a la página de la suprema corte hay un video donde ellos están derogando ya esa esa alienación parental como tal pero que dicen aquí aquí no hay fundamento jurídico aquí no hay esto no hay una definición concreta como tal pero no se niega el fenómeno el fenómeno es un fenómeno que es multifactorial viene desde un sistema de creencias un sistema cultural un sistema digamos que influye también la tecnología que ahora utilizamos el nivel económico todo es multifactorial y entonces aquí los menores son los más afectados obviamente también el papá que es alienado al que es rechazado también tiene cierta afectación y por ejemplo que bueno que lo menciona porque yo intervino en un caso que al parecer era de feminismo había que investigar el entorno de una persona que tenía este era un probable responsable de feminismo pero que sucedía tenía matices de alienación parental era él era alienado y además este se pudo haber prevenido ese feminismo porque la esposa fue a una institución pública una de las instituciones que tienden a víctimas de violencia y hay un aperito en trabajo social que le aplica un protocolo y dice a ver su esposo hace esto esto lo otro le pega cada cuando en qué horario bla 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 es un protocolo haces preguntas y determinas qué riesgo tiene esa persona de regresar a su casa si es riesgo bajo medio alto y qué hace ese aperito dice riesgo bajo cuando esta persona al parecer la presunta responsable este de ese feminicidio pues era el esposo era una persona que era exmilitar tenía conocimientos de armas tenía conocimiento de estrategia de manejo de personal era arquitecto estaba estudiando para abogado tenía un este digamos que tenía ingresos este era solvente económicamente y le habían detectado este a raíz de todas esas situaciones de que la esposa no dejaba ver a sus hijos no los dejaba tocar si no le pasaba una pensión porque había separaciones este se volvían a contentar se separaban y esto y lo otro le dicen a ella puede regresar a su casa el riesgo es bajo regresa a su casa el año después la priva de su libertad la asfixia y entonces ya lo acusan a él de un feminicidio pero ¿qué pasa aquí? cuando yo voy y entrevisto a esta persona él ya está en 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 que es un centro este varonel este de rehabilitación psicosocial ¿no? ¿por qué? porque de alguna manera lo vieron que no estaba bien de sus facultades mentales entonces le empezaron a como que a solicitar periciales en psiquiatría psicología este trabajo social porque es uno de los de los campos que ya están tomando ahora el nuevo sistema este de justicia penal y entonces ahí voy yo ¿no? a intervenir con esta esta persona y me doy cuenta de que en su historia de vida él ya había tenido otra pareja entonces esa otra pareja con hijos mayores a los que que dejó de con su su última pareja eran más grandes pero no lo dejaban no lo dejaban ver a estos hijos si no pasaba una pensión este bondadosa ¿no? entonces no lo dejaban ver y ahí empieza el rechazo la línea alienado ¿sí? entonces empieza la frustración empieza la poca tolerancia y le habían detectado este esquizofrenia entonces entre esas situaciones de que me rechazan no me dejan ver a mis hijos busca otra pareja y esa otra pareja entre ellas yo no sé cómo se hacen amigas se forman una especie de alianza y entonces la primer pareja le dice a la a la última pídele pensión sepárate de él y pídele pensión porque él gana muy bien y y que te pase una buena pensión tienes dos hijos pero eran menores entonces empieza ahí la manipulación y este otra vez es rechazado otra vez es alienado y otra vez padece ese fenómeno que es la alienación parental y entonces ¿qué sucede? ella la última chica que forma parte o sea es su pareja la que la priva de la libertad le dice ¿sabes qué? vamos a hacer las paces bueno vamos a hacer las paces vámonos a este a su oficina creo que la tenía como oficina un departamento y deja a los niños en casa de sus papás y bueno vamos a hacer las paces compramos unos vinitos unos licores y la vamos a pasar bien entonces él estaba tomando medicamento controlado sabemos que el medicamento controlado más alguna otra sustancia que sea contraproducente pues altera el organismo de cualquier persona entonces ¿qué sucede? él entra en crisis no sabe nada y entonces se acuerda que no le dejaba ver a sus hijos se acuerda así como que de varias situaciones que a él le afectan y entonces ¿qué hace? él decía es que había una voz que me decía que le quitara la vida porque no me dejaba ver a mis hijos entonces uno así como que o sea así te llega así te llega porque eso se pudo haber evitado desde que le aplicaron el protocolo a esta chica de que no pudiera regresar a ese domicilio porque ya las características de él eran de una persona de riesgo un ex militar era una persona que manejaba gente conocía de armas era de alguna manera era profesionista no era cualquier persona podía maquinar a lo mejor ciertas cosas no sé entonces el conocimiento de esta persona era mucho más que un simple sujeto que no tuviera la primaria que no tuviera a lo mejor una situación económica solvente etcétera chica regresa a su casa y al año se convierte en un feminista entonces las instituciones también tienen aquí mucho que ver por ahí hay una autora que no recuerdo a lo mejor usted me va a decir no recuerdo el nombre ahorita pero dice que feminismo es un crimen de estado y entonces también influye en estos fenómenos sociales y que bueno que está aumentando desafortunadamente en nuestra sociedad de México si maestra fíjese que lo que usted dice es Marcela Lagarde precisamente el crimen de estado por la omisión de esta situación de violencia ya para ir terminando maestra porque se nos ha pasado padrísimo el tiempo con usted dice que este es un mensaje para todas las personas que están en una situación pues de roce porque como siempre le digo yo a los alumnos por ejemplo se vale tener fallas se vale fracasar con las parejas porque finalmente como especie humana pues tenemos cambios tanto a nivel neuroquímico por ejemplo el enamoramiento que de repente vemos a esa persona pues guapísima pasa el enamoramiento ya la vemos fea ya no nos gusta exactamente ya la queremos cambiar pero aquí el problema es a veces los hijos que ya están de por medio yo siempre les he dicho porque a mí me ha tocado casos terribles donde incluso un adolescente de 17 años se pelea la mamá y el papá ya para el divorcio y como ninguno de los dos quiere ceder la niña termina en una institución pública perdiendo el año escolar perdiendo todo y la afectada es la hija entonces no envenenes al hijo porque el hijo ni va a ser la siguiente pareja ni el hijo va a ser quien para agarrar y pegarle al papá por ejemplo porque finalmente es una decisión de adultos el niño lo que tiene que tener es un cuidado y tiene la misión de ser feliz porque para eso son los niños es una época del humano que probablemente la única época del humano de realmente felicidad es en la niñez incluso ya los que estamos adultos decimos mi peor deseo fue haber pedido ser adulto y queremos regresarnos cuando la mamá nos apapachaba nos daba besos la abuelita que nos hacía nuestro arroz con leche nos cargaban exactamente que es donde nos sentíamos seguros entonces esto es un mensaje para todas las personas que se están llevando mal con sus parejas pues piénsenlo porque finalmente los únicos que sufren pues son los hijos y a veces terminan asesinados por una situación porque también si nos ponemos del lado de este cuate pues pobre tipo también el hecho de que ya la otra pareja le quitó a los hijos ya trae un dolor y una frustración como hombre en el sentido de que pues ya no puede ni ver a sus seres queridos el rechazo de la sociedad de que oh ya te los quitaron se consigue otra pareja pensando que tal vez este mal dicho de que un clavo saca otro clavo que es un terrible dicho y este y le hacen lo mismo imagínense la carga de estrés que este tipo ya trae en la cabeza que fue finalmente una situación detonante que perjudicó a todos porque dice murió la mamá los hijos quedaron al cuidado pues quién sabe de quién exactamente y eso hay que ver digo no es mala onda es una situación de biología pero cuánto tiempo puede vivir el abuelo no y en qué situaciones dar la calidad de vida que puede dar un niño con un papá a un abuelito que yo sé que los abuelitos quieren mucho a los nietos porque es esta situación que aquí viene algo bien bonito en el sentido del por qué el abuelito y la abuelita a veces quieren mucho a los nietos porque es esta falta de tiempo que no tuvieron con sus propios hijos entonces tratan como que de darles todo ese amor a los nietos por eso cuando de repente ay tu abuela ya te regaló más paletas pero es que no entiende la abuelita no lo va a entender porque finalmente la abuelita le da todo ese amor que a veces al hijo no le dio porque estaba trabajando estaba con estrés de la casa por ejemplo Maestra fíjese que en esta situación del ejercicio público los que nos dedicamos a la cuestión penal como dice bien nuestro amigo Pepe y también Chema esta parte de la liga de la justicia que todos nosotros pertenecemos en el sentido ya real porque pues tratamos de que las víctimas siempre tengan como que los mejores resultados que no depende de nada más de un perito porque esto es todo un engranaje y la investigación a cargo pues del ministerio público yo he tenido compañeros en lo particular que lamentablemente han tenido que dejar de ejercer por cuestiones de amenazas a veces tenemos incluso la noticia se acuerda de que estaba un antropólogo un antropólogo que era muy bueno a nivel nacional que se desapareció bueno más bien parece ser que se lo desaparecieron ya no supimos de él este incluso entonces lamentablemente esto nos toca a todos vivirlo a usted en estas situaciones periciales le ha tocado que le han amenazado le han molestado todos los los asuntos que creo que en los que participamos pues todos tienen un cierto riesgo ¿no? y hace como un mes y medio dos meses me tocó igual participar en la investigación de del contexto de un posible este feminista ¿no? estaba acusado de una tentativa de feminismo entonces este como era una tentativa al parecer por ahí tenían la posibilidad de que se reclasificara la la calificativa ¿no? y que fuera solo violencia familiar o lesiones porque bueno este chico muy joven también con su esposa muy joven la tira por las escaleras pero estaban ellos este peleando ¿no? entonces la tira por las escaleras afortunadamente no eran tantas y ella no se lastima o sea solo tenía como raspones ¿no? entonces el certificado médico decía lesiones este para sanar en menos de 15 días ¿no? entonces esa situación llevó a la estrategia a la defensa de que bueno que podría cambiarse la calificativa de tentativa de feminismo porque no encuadraba en como tal entonces este esta chica pues obviamente cuando llega al MP pues iba a acusarlo por lo más grande ¿no? lo más lo más grande y bueno fue esa tentativa pero bueno la defensa dice bueno si se cambia la calificativa y sea solo violencia o lesiones como no la cambien dice vamos a tener que ofrecer este terapia para terapia psicológica entonces este decía los familiares del presunto responsable o del imputado decían que ellos este preferían pagar este el psicólogo privado y que este la chica fuera a sus terapias ¿no? entonces dice la defensa bueno entonces para verificar que exista esta esta situación de los psicólogos privados o consultorios privados que vaya a trabajo social y verifique la existencia del consultorio este quien es el digamos el terapeuta en donde está la ubicación etcétera entonces este yo ya va por mí a la oficina y digo bueno ya me voy y aviso a mis a mis este jefe inmediato entonces ya me voy voy a hacer la visita las visitas porque eran seis y entonces yo ya me estoy subiendo al coche que llevaban y entonces había llevaba la mamá del imputado el que manejaba era el sobrino y a un lado iba la hija y ella ¿no? y entonces me estoy subiendo al carro y me dice esto es un secuestro y entonces yo me quedo así dije es broma ¿verdad? o sea lo pensé y dije ¿cómo será? y volteo y le digo ¿cómo secuestro? dije es broma ¿verdad? dice no dice es que la quiero secuestrar para que a cambio de su libertad me den a mi hijo me den en libertad a mi hijo entonces yo me quedo así o sea sí me sorprendí dije no no tengo que aparentar miedo porque si no lo van a ver y ellos pueden seguir maquinando algo entonces a mí lo que se me ocurrió fue decirle ay no señora si usted si usted llevara un secuestro en contra de mi persona le digo yo creo que en mi casa hasta le pagan porque 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 se quede conmigo dije en mi casa ni me quieren y entonces traté de hacerlo en forma este pues chistosa de alguna manera así de broma pero al final del día nosotros no sabemos qué maquina la gente cuál es su desesperación con tal de ver a su familiar este en libertad yo dije me pude haber arriesgado que sucediera eso sí pero creo que todos tenemos el mismo riesgo o nos amenazan o sucede esto yo dije ay no por favor que no vaya a suceder nada de lo que está diciendo esta señora pero estamos en en eso en el riesgo sí porque nos convertimos como simples profesionistas en testigos expertos estamos ya adentro de esos temas y vamos a dar una opinión y entonces pues ya estamos dentro de esos casos entonces sí hay riesgo sí hay riesgo para todos los peritos para cualquiera incluso para abogados mps jueces o sea todos corremos un riesgo esto que usted comenta coincide mucha gente porque precisamente nos decía un amigo en el sistema penitenciario ¿no? a veces él veía a las mamás ya de mucha edad avanzada este llevarle la bolsa bien pesada para que el que esté ahí adentro coma la ropa este que maltraten a la señora al hacer la revisión esta situación tan terrible que pasan las mamás ¿no? que pueden incluso como usted lo dice ¿no? llegar al extremo de la ansiedad y de la desesperación para pues ya casi casi secuestrarla a usted ¿no? y y es la otra parte de la mente humana del quiebre precisamente de qué tanta y esto es muy importante porque nosotros como forenses lo vemos por ejemplo en las autopsias las mentadas y lo platicaba en su momento con Pepe las mentadas de mamá que a veces incluso un comediente que se llama Oscar Burgos lo dice ¿pero por qué se la voy a mentar? porque se me atravesó porque yo no sé qué traiga en la cabeza a él si ya se peleó con la esposa si le quitaron a los hijos si está detenido el abuelo ¿no? por ejemplo y se me atraviesa y entonces me bajo se baja nos empezamos a pelear y al rato termino matándolo y también terminan en el reclusorio ¿no? entonces este es este punto medular tan terrible y bueno maestra ya para ir finalizando así como hay partes obscuras que ya vimos la parte ahora sí que crítica la parte que mucha gente tal vez desconoce que es esta parte pues finalmente amarga tanto para intervenir como por los riesgos ¿alguna situación que a usted le deje un buen sabor de boca ser trabajadora social? bueno pues yo creo que lo puedo a lo mejor compartir a través de un de un hecho en el que participé este este hecho fue una trata de personas en su modalidad de explotación sexual entonces eran unas unas chicas trans que acusaban a un a un a un hombre ¿sí? entonces ese es así como que de manera general ¿no? ahora bien este leyendo la carpeta y a mí me solicita la defensa me dice es que necesito necesito que tú a través de un dictamen me digas en qué medio social vivía el presunto responsable de esto y entonces yo le preguntaba a la abogada porque fue una mujer la que llevó todo esto y muy bien entonces yo le decía bueno este ¿cuál es la hipótesis que usted tiene en relación a este a este tema ¿no? porque también hay que saber el parecer de la persona porque dicen yo considero que sí lo hizo o yo considero que no y entonces dije bueno usted ¿cuál es su hipótesis? o sea dice mira lo que pasa es que la familia se ha acercado a mí y me han dicho que este que la persona la víctima digamos directa este y el el chico el imputado eran pareja entonces dice aquí ¿qué hay que hacer? hay que comprobar si realmente ellos tenían un vínculo cercano eran pareja eran novios o qué cosa eran dice porque eso esa información a mí me sirve para yo este vertirla en el juicio y ya sea que le cambien la calificativa que sea otra cosa o que me lo absuelvan ¿por qué? porque ellos se conocían ellos ya tienen una relación de pareja ah ok entonces ya me voy a checar carpetas dictámenes todo y bueno de estas estas víctimas que acusaban a este chico eran este las amigas de la pareja que había sido de él ok entonces le comento así de manera general él conoce a esta chica este hecha chica trans ellos se conocen en una en una situación de la este laboral ¿no? estas cinco o seis personas que lo acusaban ellas trabajaban este aquí en Tlalpan como sexos servidoras pero chicos trans o chicas trans y entonces él era el taxista él su oficio era taxista entonces conoce a una de ellas y dice no pues yo les puedo ofrecer mis servicios yo te llevo a la hora que tú me digas que ya dejaste de trabajar yo te llevo y así así se fue entonces a él ya lo identificaban de alguna manera por su oficio porque les daba un servicio porque etcétera ¿no? pero con la que tiene el contacto este empieza a tener una relación más allá de una amistad más allá de una relación laboral y entonces esta digamos que esta chica pues sabemos que bueno empezó a pues a a tratar de de que él se fijara en ella y a él él decía en la entrevista decía es que ella me agradaba dice no era tanto que no fuera como tal una mujer sino teníamos conversaciones agradables además ella era muy buena persona siempre me trató bien lo que yo quería ella casi lo adivinaba ¿sí? entonces como que hubo esa identificación y que bueno ellos finalmente llegaron a ser pareja ¿no? entonces ¿qué hace este chico? la saca del lugar de trabajo se la lleva a su domicilio y entonces este ella vive ahí pero él había tenido una pareja mujer y habían tenido dos hijos la pareja mujer que él había tenido se fue le dejó los hijos estaba entonces él vivía en casa de sus papás y sus hijos entonces al llevar esta pareja a esta casa pues esta pareja trans empieza a hacer este digamos a sustituir la persona que se fue a cuidar a los hijos a hacer la comida a llevarse bien con la suegra y cosas así que cuando yo entrevisto al papá de este chico porque era la casa de ellos me dice este licenciada es que yo jamás me di cuenta que era una chica trans dice es tan bonita dice tiene un cuerpo tan bonito tan detallado su cara tan bonita dice que yo me di cuenta hasta el año y le digo obviamente sabemos que esos datos no los encontramos en las carpetas porque jamás encontré una foto de ella jamás los datos de ella porque son datos que se mantienen en reserva por integridad obviamente de ella como víctima entonces yo la fui a conocer en un cuadro que tenían en el centro de su sala un cuadro o sea una modelo de verdad una modelo entonces yo usted entra a la sala de esa casa y ve el cuadro y dice ah no pues sí qué modelo será y entonces llama la atención porque aparte pues es un cuadro muy grande o sea se ve ahí es el centro de esa pared y entonces yo les pregunto y ese cuadro de quién es porque llamaba la atención y entonces ellos me dicen es que ella es mi nuera y yo ah o sea ella es la persona que acusa a su hijo de trata de personas dice sí y si usted la ve es muy bonita y yo no sí 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 claro que sí o sea nadie lo niega o sea detallada este en cuerpo este rostro todo todo muy bien y entonces empiezo yo a hacer la investigación para ver cuánto tiempo vivió ahí cuál era la relación que tenía con el presunto responsable o el imputado y entonces empiezo yo a crear esas figuras de rompecabezas que ya me llevan a una verdad ¿no? entonces ellos ya tienen una relación de meses y bueno ella tenía contacto con los menores los llevaba a la escuela los traía les cocinaba les cortaba el cabello etcétera entonces ¿cuáles eran los elementos que yo tenía que retomar de esa vivencia de este chico? pues había fotografías había videos había este por ejemplo las convivencias de navidad que las grababan había CDs en ese entonces CDs de que ahí estaba grabado y pasa e incluso ponían la película y salía ella ahí este o sea bien 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 como una una persona integrada a una familia realizando ciertas funciones ciertas y aportando y cuidando los hijos abrazándolos y o sea era una persona que estaba integrada a una familia había contacto como tal con el imputado entonces el informe y el dictamen fue en ese sentido de que ellos si tenían una vida de pareja incluso dentro de una familia extensa porque estaban los papás y estaban los hijos entonces había evidencias y había evidencias había fotografías videos todo ahí está más los testigos y todo lo que se hizo a llegar en este caso la defensa pues ya al momento de presentarla allá en juicio pues absuelven a esta persona la absuelven de toda culpa ¿por qué? porque se comprobó efectivamente que entre ellos había una relación más que laboral más que amigos era una relación de pareja y que bueno bien interesante porque bueno al final del día la aportación que pudo hacer el perito en trabajo social fue importante que a lo mejor no lo hizo el psicólogo que a lo mejor no lo hizo el de criminalística no sé otro o sea fue trabajo social porque fue al lugar verificó esas dinámicas familiares que existían o que existieron en ese momento y que bueno que se allegaron este esa información a la defensa y bueno fue realmente gratificante entonces si si dentro de todo lo oscuro como dice usted si hay cosas que nos gratifican este y que bueno que podemos aportar en todos estos casos en los que no solicitan la intervención fíjese que eso que usted comenta es muy muy interesante porque es justamente la balanza no hay partes obscuras donde hay que intervenir pero hay partes muy gratificantes precisamente y ese gracias de la familia ese a veces digo esto simplemente es una situación de ritual como a veces al médico que le cura al niño que está muy enfermo en calentura que dice la abuelita es que arde en calentura y llévenlo al doctor y de repente aunque no hay no hay para pagarle al doctor pero le traje una tortita no y con eso es más que suficiente yo creo que a usted le ha tocado de que la gente muy de bajos recursos sabe que le invito un chocolate en que sea y esa gratificación que como servidores públicos sé que no existe un pago que no debe de existir por un pago de estas personas maestra pues para mí fue un gran honor aquí tenerla me da mucho gusto que haya conversado con nosotros con la gente donde podemos encontrarla sé que usted tiene una consultoría sé que usted da capacitaciones y hay escuelas que quieren información con usted que quiera dar clases alguna conferencia que le inviten justamente porque usted también es conferencista ¿dónde la podemos encontrar? bueno yo estoy soy cofundadora de la consultoría en Derecho y Ciencias Forenses y estamos en redes sociales Facebook Instagram TikTok o bueno o también directamente conmigo a mi correo arcospablorosalva con v arroba gmail punto com y este o a mi contacto telefónico que es 33 17 20 98 56 ya sea para asesorías porque también damos asesorías en la consultoría y o en este caso para algún dictamen también como consultores técnicos para analizar hacer metaperitajes realizar dictámenes como tal en el área de la familia en el área penal este pues ahí estamos a sus órdenes muy bien van a estar justamente toda esta información ahí justamente en el video para que la gente que usted quiera pues obviamente cuando la busquen que yo sé que va a haber mucha gente que la va a buscar este pues ahí se le den los informes precisamente para esto de de todas las clases las conferencias todo lo que usted ya está acostumbradísima este siempre con este rol tan agitado que tiene muchísimas gracias gracias amigas y amigos que estuvieron con nosotros como siempre te vuelvo a repetir tu tiempo es muy valioso acuérdate que en la vida lo que más caro y lo que más más cuesta es el tiempo para mí fue un gran privilegio estar contigo recuerda que esta es una producción de Pepe y Chema muchísimas gracias nos vemos al siguiente programa gracias maestra gracias a ustedes gracias 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 gracias